Aquí en las puertas de esta Casa del Pueblo, que es el Centro Integrador Comunitario, en este caso de Sumampa, al sur de la provincia de Santiago del Estero, y ante los ojos de toda la comunidad, señoras y señores, de las manos de este artista, salió este busto de nuestro querido Néstor Carlos Kirchner. ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! ¡Néstor está presente, señoras y señores! El aplauso entonces para Juan López. Los intendentes, los vecinos, los argentinos santiagueños, este chico, este chico que con sus manos nos ha dado esta escultura. Por eso, por todos estos chicos, por los más chicos que van a construir y seguir construyendo la Argentina, les digo, un proyecto nacional tiene un solo partido, y ese partido se llama Argentina. Ese fue el sueño de Néstor. Ese es el trabajo y el Estado presente, permanente, de nuestra Presidenta Cristina Kirchner. No bajemos los brazos. Ayúdennos. Hoy, como siempre, la Argentina es un sueño colectivo y es una construcción colectiva. Ahora, me emociono. Perdónenme. Este Santiago del Estero, la verdad que te hace vibrar muy fuerte. Gracias. Gracias por todo. Sigan ayudándonos, que nosotros vamos a estar siempre al lado de las mayorías. ¡Viva la patria! Queremos destacar que la inversión en este centro integrador comunitario de Selva asciende a más de un millón de pesos por parte del Gobierno Nacional. Felicitar a las autoridades, a las cooperativas, a la comunidad en general de la ciudad de Sumampa que hoy tiene una obra más, pero tiene una posibilidad, un punto de encuentro para ser más ciudadanos, para ser más solidarios, para trabajar en materia de salud, para trabajar en materia social, para unir actitudes de esperanza, de trabajo, de responsabilidad. Ese es el país que queremos. Aquí, en Sumampa, en Selva, en Vinará, en el rincón más alejado que pueda haber de la patria o de nuestra provincia, donde se encuentran hombres y mujeres a veces con tantos problemas, con tanto aislamiento y con falta de tantas cosas. Pero el país ha comenzado a cambiar, desde aquel legado, pero el legado en obras, el legado en tantas cosas que los santiagueños lo recordamos, que nos dejara el expresidente Néstor Kirchner, y que ha dejado sobre todo para la juventud, para esa juventud que había comenzado a alejarse de la política y que iba perdiendo la esperanza en que con la política como herramienta transformadora se podían cambiar y se pueden cambiar las cosas. Sobre todo, trabajando con ideales y convicciones. A Cristina Fernández de Kirchner, que la esperamos siempre por aquí como la esperamos a usted, a todos sus funcionarios, que le damos la bienvenida, a Inés Páez, a la gente que trabaja todos los días por este país como nuestra querida Presidenta. Desde aquí, un fuerte abrazo, nuestro compromiso para que siga adelante, para que siga trabajando. Se va a hacer entrega del listado de pensiones para el señor Intendente Municipal de Selva, el doctor Miguel Ángel Mandrile, porque allí también se están entregando nuevas pensiones no contributivas en Selva, provincia de Santiago del Estero. Compañera Ministra, gracias por este centro integrador comunitario, un espacio de integración para el encuentro y la participación, que permite involucrarnos, ser parte del problema y también de la solución, con el fin de construir una sociedad más justa, más sensible, más inclusiva, en la que podamos sentir hacedores, protagonistas y no meros espectadores. Transmítale a nuestra Presidenta, en nombre de esta comunidad, que tiene memoria y lealtad, un agradecimiento infinito por todas las obras obtenidas, y un compromiso para seguir trabajando por el fortalecimiento de este proyecto que nos devolvió la dignidad como Argentina.